¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Para inflamar así de pasiones el mundo Fin de la cita Hay también unos versos mucho menos conocidos Escritos en 1918 por la poeta chilena Teresa Wilsmont Muy poco tiempo después de haber entrado en contacto con el anarquismo Que sacan también a la luz el modo en que el reclamo por los derechos de las mujeres Nace de una revolución visceral que busca constituir un espacio político, creo, a través del tiempo Y cito a Wilsmont Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad Cuando me amaban sin amor, yo di más amor Cuando me trataron de callarme, grité Cuando me golpearon, contesté Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad Nací cien años antes que tú, sin embargo, te veo igual a mí No soy apta para señoritas Fin del fragmento del poema Creo que si uno de los objetivos de la constitución de la red de mujeres filósofas de América Latina Es, como se dice, el empoderamiento de mujeres y niñas Resulta importante establecer aproximaciones alternativas Al modo en que se constituyó, y se constituye hoy también La agencia a través del activismo y de la reflexión a lo largo del tiempo Vengo de la filosofía de la historia, así que no puedo evitar este tipo de reflexión Siendo además que este Día Mundial de la Filosofía Se produce en el marco del festejo por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Se torna también inevitable tomar estos párrafos de Gouche y de Wilsmont Como punto de partida para realizar un primer análisis del modo específico En que los diferentes movimientos de mujeres que se gestaran a partir de fines del siglo XVIII Mucho tiempo antes de que se utilizara la palabra misma feminismo Impugnaron modos patriarcales de entender No sólo en qué consisten estos derechos Sino también qué estrategias utilizar a la hora de desplegar el activismo Recordemos que muchos de los reclamos que fueron conformando el movimiento Derecho a la educación, al sufragio, a la igualdad de salario, a la decisión sobre nuestros cuerpos, etc. Forman parte además de aquellos que son considerados derechos humanos Así me parece pertinente indagar brevemente hoy En el modo en que los distintos movimientos de mujeres Intersectados en algunos casos con las disidencias sexuales Alteraron qué se entendía como estrategia política Destinada a reclamar derechos Y de esa manera también refigurar qué se entiende por lo universal ¿No? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos Creo que uno de los motivos del éxito del movimiento de mujeres No en el logro de objetivos específicos Sino en supervivencia y en la manera en que logra alterar la lógica de lo público Comenzando por la distinción misma que construyó entre lo público y lo privado Se debe, entre otras cosas, a su temprana comprensión De que el activismo político, junto a las reflexiones que lo encarnan también Debe ser capaz de desafiar una estructura del sentir establecida En este caso, el orden afectivo patriarcal No se trata, por cierto, del único movimiento que puso en funcionamiento la esfera afectiva Que no es aquí pasión, sino parte de la acción Como motor de las demandas políticas Pero sí creo, el que entendió como nadie y como nunca Que es necesario demoler el orden afectivo que opera como legitimador de la opresión Me gustaría recordar entonces aquí, de manera algo azarosa Algunas de las formulaciones de esta estrategia revulsiva Hay varios momentos germinales de esta estrategia Que, entiendo así, se reproducen incluso hasta el día de hoy No solo las conocidas intervenciones individuales De Olympe de Goult, por ejemplo Sino también los argumentos presentados en un momento que considero clave del movimiento Como es la fundacional convención de Seneca Falls de 1848 Con su, justamente, declaración de los sentimientos Allí, la demanda de aquello que debería ser traducido estrictamente como sentimientos de derechos Se argumenta, por ejemplo, en los siguientes términos Y le voy a leer algunos fragmentos de la declaración El hombre ha creado un sentimiento público falso Al otorgar códigos de moral diferenciados para hombres y mujeres Por los cuales, los delitos morales que excluyen a las mujeres de la sociedad Son, no solo tolerados, sino también minimizados en el caso de los hombres Fin de la cita Es decir, que el orden de la sentimentalidad Ha formado parte de la legitimación del sometimiento Pero, así como la opresión se sostiene gracias al establecimiento De una moral legitimada a través de un orden emocional También la rebelión existe la puesta en juego de un orden emocional alternativo Las resoluciones establecidas en la última parte del texto de la declaración de sentimientos No omiten, incluso, operaciones retóricas irónicas al respecto Y cito La objeción de falta de delicadeza y comportamiento apropiado Que se suele endilgar a las mujeres cuando se dirigen a una audiencia pública Llega a disgusto de parte de aquellos que estimulan, con su participación La aparición de las mujeres en el escenario, en conciertos y muy frecuentemente en el circo Fin de la cita Así, la declaración es crítica del doble estándar en la aceptación de diferentes códigos de moral Para hombres y mujeres Donde estas últimas debían actuar supuestamente como modelos de virtud La virtud resulta entonces, por cierto, asociada centralmente a la moderación en las emociones Y el respeto de las normas establecidas por el orden patriarcal La declaración da además un paso adicional clave sobre este orden emocional opresor Y cito La virtud, la delicadeza y el refinamiento de comportamiento También deben ser demandados a los hombres, no meramente a las mujeres Y las mismas transgresiones deben ser atendidas con igual severidad para hombres y mujeres Fin de la cita Es decir, que las mujeres no solo debían hacerse cargo de cierto rango emocional Entendido como político Ira, indignación, insatisfacción, etc. Sino que los hombres debían asumir su propia sentimentalidad Y su ocultada delicadeza de espíritu Lucy Stone, una de las activistas claves en esos años Dio además, en 1850, dos años después Uno de los discursos más citados por el modo en que atenta contra el orden afectivo establecido Así, y cito Stone A los críticos que llamaban a las mujeres reformistas Unas pocas mujeres desilusionadas respondió Y cito nuevamente Desde los años más tempranos que alcanza mi memoria He sido efectivamente una mujer desilusionada En la educación, en el matrimonio, en la religión, en todo La desilusión es mucho de lo que constituye el ser mujer El trabajo de mi vida será entonces Profundizar esa desilusión en el corazón de todas las mujeres Hasta que ninguna lo tolere más Fin de la cita La apelación a la desilusión como motor de la acción política transformadora Dista, por cierto, de ser convencional Implica, por ejemplo, apelar a un sentimiento tenido frecuentemente por íntimo, casi apolítico Para señalar la ilusión fantasmal sostenida en la sentimentalidad impuesta a las mujeres Es la denuncia de la falsedad y la necesidad de que esa ilusión opresora Se disuelva para así construir un movimiento colectivo eficaz Décadas antes, Mary Wollstonecraft se había encargado también de objetar fuertemente la legitimación de la opresión femenina A través de cierta construcción de su alegada sentimentalidad Atentando a la vez contra la estructura del sentir patriarcal Para introducir una lógica alternativa e inesperada sobre el horizonte afectivo en toda su potencialidad política Es precisamente allí donde se encuentra el corazón de la revolución feminista en sus orígenes Antes aún de que hubiera una autoconciencia expresada en esos términos La vocación por demoler la estructura del sentir establecida por el orden patriarcal Y la pretensión visceral, y no meramente emocional, de imponer su reemplazo por una estructura alternativa Solo parece posible mediante la puesta en funcionamiento de la esfera afectiva expresada justamente en estos términos Efectivamente es notoria en general la referencia en la literatura feminista de la primera ola Incluso en los que podríamos llamar ciertas precursoras asistemáticas y hasta marginales o primitivas Para usar la expresión de Hoffman Al espacio de lo íntimo en términos de una colisión de emociones que resulta, sin duda Profundamente política por sus características disruptivas Se trata aquí justamente de rescatar la presencia de esa dimensión visceral del feminismo Presente ya en sus primeras etapas como parte esencial de sus modos de intervención Y es allí, por ejemplo, la manera en que Mary Wollstonecraft saca a la luz la naturaleza conflictiva de la dimensión afectiva Incluyendo afectos no considerados políticos, melancolía, ansiedad, depresión Que se permite delinear el modo en que justamente lo visceral forma parte de estos inicios por los reclamos de género Hay también en sus textos espacio para reconocer el papel político del resentimiento Del amor erótico como desintegrativo y corrosivo Del deseo ingobernable como agonía y la humillación destructiva No hay, por cierto, resquicio alguno para la sentimentalidad vacía Incluso, en los propios términos de Wollstonecraft La pasión cumple un papel en el desarrollo de la virtud Elemento imprescindible para lograr la maduración política Y estamos hablando además de una pensadora a caballo entre la tradición romántica y el ilustrado De hecho, la propia revolución francesa resulta valorada por Wollstonecraft en su dimensión emocional No es solo entusiasmo a la manera de la advertida por Kant Sino también rabia, indignación, resentimiento Si la débil mujer civilizada es generada por la cultura patriarcal La que ella vislumbra como sujeto revolucionario en un futuro desplegado gracias al progreso Deviene feliz por haber hecho de sus desafíos al orden emocional patriarcal Un punto de partida esencial Wismond, Gouche, Wollstonecraft y las protagonistas de la convención de Seneca Falls Conforman sin dudas la constelación transregional que tejió las raíces del movimiento de mujeres Que se mantienen hasta hoy Justamente para terminar Me gustaría recordar brevemente el modo en que el activismo feminista actual Se apropia de esta primera ola para alterar nuevamente la estructura del sentir establecida Configurando un tipo de intervención tan eficaz como disruptiva Que hace a un lado el relato del progreso superador de cada etapa en la historia convencional de los movimientos de mujeres Efectivamente, por ejemplo, en los hashtags huelga de mujeres y que sea ley Circularon muchas imágenes inspiradas en la historia del movimiento Constituyendo una suerte de contraarchivo de sentimientos Sostenido en la lógica de la cita de la historia del feminismo Conformando, según entiendo, un modo específico de intervención política Que busca nuevamente alterar el orden afectivo Una serie de imágenes que se articuló a través de la circulación de efectos contradictorios Tensionados, no ajenos a la ironía Pero que centralmente señala lo inconcluso de la lucha Como la frase que se repitió extensamente en las redes sociales Somos las nietas de las brujas que no pudiste matar Es la ejecución de una conexión afectiva, por momentos anacrónica, con ese pasado Pero también una superposición de arcos afectivos en tensión Que invaden un discurso público acostumbrado a otras matrices La imagen central, por ejemplo, utilizada para la convocatoria de la huelga de mujeres Remitió sin dudas al perfil de un activista de la primera ola Es un recorte nítido que por la posición claramente desafiante Estampada justamente en rojo, negro y blanco Mira hacia el futuro sin desprenderse del pasado que representa En el marco de la circulación por las redes de esta imagen Que se reapropia de los primeros momentos del movimiento Se produjo además una primera transformación El agregado de un segundo perfil Donde el pelo de la mujer se torna estilo afro Por ejemplo Hay otra resignificación volcada sobre la imagen original que circuló en esos días Me refiero a la elección de sumar el mismo perfil Pero con el pelo al viento Tal como la clásica imagen de Marianne del cuadro de Delacroix La libertad yendo al pueblo Así, en este ejemplo No solo se produjo a través de la circulación Un desafío a la lógica teleológica y lineal del progreso Para señalar la superposición temporal Como un camino destinado a refigurar Un modo de intervención Sino que la confluencia de reclamos De distintas etapas del movimiento Señaló su incumplimiento Es decir Impugnó la narrativa progresiva Que cierto feminismo gestó para sí Así, en una de las imágenes Por ejemplo De Marianne Se superpone el perfil afro Al de una niña Una anciana Una activista asiática Una musulmana Otra africana Algunos de los perfiles resultan desafiantes Otros preanuncian una posible derrota Algunas expresiones son alegres Otras irónicas Vergonzosas o furiosas La imagen original Sufrió también otras transformaciones A medida que pasaron los días Y los lugares desde donde se adhirió a la huelga La trenza del activista indígena La colla La anciana Las rastas Los gritos de protesta Que hacen a un lado la compostura De la sufragista original Para sumar así rabia Resentimiento O incluso inocencia La desestabilización Vinculada a los afectos Resulta así capaz de abrir un marco nuevo A la hora de dar cuenta de opresiones Que, aunque dislocadas Y así cuestionadoras De la noción misma de universalidad Perviven desde el pasado Willsbaugh construyó sus impresiones Devastadoras, por cierto Sobre el papel de las mujeres En Latinoamérica A partir de una experiencia personal Y política Que las llevó a poner en funcionamiento Su rebelión Haciendo en sus palabras Un uso invertido De lo que los hombres suelen llamar Sentimentalismos histéricos De las mujeres En el espacio público de hoy Las calles Pero también las redes Ese mismo tipo de desorden afectivo Es ejecutado No sólo para el empoderamiento Ejecutado Para matrices heterodoxas Sino también Para señalar La persistencia De la injusticia Y las debilidades De las perspectivas progresivas Que dan por cerrados Ciertos capítulos del movimiento De lo que se trata Es de ser Siempre Parte de una marea O Como le reclama Scott Un eco de fantasía Que encarna cada paso Aquello que Sara Ahmed definió En términos De una suerte de obligación De ser siempre Agua Fiesta Feministas Nada más No sólo para el país Agua Fiesta Alcá Gracias.